Sabes, tú me gustas tanto Tienes algo en ti muy especial, eres un encanto Desde el primer segundo Que te vi llegar a aquel lugar, yo estaba seguro Que tú serías la dueña Señora y reina de mi corazón Que por ti sueña Toma mi mano, vente conmigo Yo quiero ser tu amante, tu amigo ¿Quién te consuele cuando estés triste? El que tu cuerpo en las noches desviste Cada vez que miro tus bellos ojos Siento que me pierdo como un loco Lo que tú me haces sentir es muy lindo Cuando no te miro todo es muy frío Los días se alegran con tu risa No hay nada más bello que tu sonrisa Por las mañanas al sentir tu cuerpo Me siento completo al saber que te tengo Porque no hay nada mejor que tú Tus caricias y besos me llenan de luz Le agradezco a Dios porque te encontré Porque me amas como yo siempre Te amaré Te amaré Te amaré ¿Quién te consuele cuando estés triste? El que tu cuerpo en las noches desviste Cada vez que miro tus bellos ojos Siento que me pierdo como un loco Lo que tú me haces sentir es muy lindo Cuando no te miro todo es muy frío Los días se alegran con tu risa Los días se alegran con tu risa No hay nada más bello que tu sonrisa Por las mañanas al sentir tu cuerpo Me siento completo al saber que te tengo Porque no hay nada mejor que tú Tus caricias y besos me llenan de luz Te agradezco a Dios porque te encontré Porque me amas como yo siempre Te amaré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!